Una de las ventajas que nos ofrece Excel es la de las funciones condicionales. Estas funciones nos permiten contabilizar o aplicar una condición a un rango de celdas y después ejecutar una acción. Por ejemplo, en un listado que tengamos queremos saber el número de situaciones que se dan a lo largo de todo el listado. Por ejemplo, el número de ceros que se da en la columna B. Para ello nos iríamos a la pestaña Fórmulas y seleccionaríamos Insertar Función. Aquí seleccionaríamos o buscaríamos la función Contar Sí y nos la selecciona. Damos en Aceptar y a continuación nos va a pedir el rango donde queremos aplicar la condición. Lo seleccionamos y a continuación le vamos a insertar el criterio, que en este caso queremos saber el número de celdas que tienen valor cero. Damos en Aceptar y automáticamente nos aparecerá en la celda que hayamos seleccionado el número de veces que se repite la condición que hemos seleccionado.